Vamos a pasar inmediatamente a las declaraciones dadas por el presidente Donald Trump de Estados Unidos, anfitrión en la Casa Blanca del presidente Iván Duque, que está de visita en la capital estadounidense. Una conversación que han tenido con los periodistas en el despacho Oval. Hace minutos, escuchemos. ¿Cómo tolerarían ustedes a Nicolás Maduro en Miraflores? ¿Cuánto más vivirá en Miraflores? Bueno, tenemos mucho respeto por las exigencias de la gente. Muchos piensan que es el verdadero presidente de Venezuela. Es una situación muy valerosa lo que está haciendo Juan Guaidó. Como ustedes saben, he visto lo que pasa en las calles y he visto lo que pasa con las ejecuciones. Entonces, les doy mucho crédito y creo que va a funcionar bastante bien. ¿Consideran alguna solución militar para Venezuela? Bueno, creo que hay varias soluciones. Hay diferentes opciones y nosotros las estamos analizando todas. ¿Está pensando en enviar tropas a Colombia? Nunca hablo de eso. Déjenme agregar algo sobre la primera pregunta de Vanessa. El presidente Guaidó, que es la persona que lidera esta transición en Venezuela, tiene un gran apoyo. Y nosotros necesitamos darle un apoyo aún mayor. Creo que lo que ha pasado con la Unión Europea es muy importante. Nosotros recibiremos al Grupo de Lima la próxima semana en Bogotá. Y nosotros, con todos los países en el hemisferio, le daremos todo el apoyo necesario para liderar la transición en Venezuela. ¿Usted tiene un plan B? Siempre tengo un plan B y un plan C y D y E y F. Tengo una gran flexibilidad. Probablemente tengo más flexibilidad que cualquier otro hombre que haya estado en esta oficina. Entonces, vamos a ver. Hay muchos planes. Veremos a dónde vamos. He visto la gran cantidad de gente que salió ayer y durante la semana. Cifras extraordinarias en las protestas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahí están pasando muchas cosas en Venezuela. La gente no necesariamente lo sabe. Hay mucho apoyo por lo que nosotros estamos haciendo con la gente con la que hemos estado hablando. Un tremendo apoyo. Bueno, debo dejar entrar la comida. Han bloqueado uno de los puentes, pero no han bloqueado los demás. Creo que está haciendo un terrible, cometiendo un terrible error al no dejar entrar la ayuda. En verdad, estamos tratando de enviarle comida a la gente que está pasando hambre en Venezuela. Y simplemente muestra lo que puede pasar con un gobierno equivocado, con el que pueden pasar cosas malas. Hay mucha, mucha gente en problemas simplemente por hambre. Entonces, nosotros estamos enviando una gran cantidad de comida y otros suplementos. Señor presidente, si pudiera agregar, creo que debemos darle un gran mensaje a la dictadura. Obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad. Y nosotros debemos asegurarnos que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano. Y Colombia está altamente comprometido a recibir la ayuda humanitaria de Estados Unidos y otros países para poderla enviar a Venezuela y ayudar al pueblo venezolano. Bueno, no lo hemos recibido aún. Estamos buscando minas porque podría haber, le podría pasar a otras personas, pero aún no lo hemos recibido. En algún momento, pero lo analizaremos seriamente. Tenemos muchas cosas que están pasando. No estamos construyendo mucho con el dinero que nosotros ya tenemos. Y cuando la gente vea lo que estamos haciendo, se sorprenderá. Hemos hecho muchas cosas, pero no lo he visto aún. Agradezco todo el trabajo que los republicanos han hecho. Porque hay una izquierda radical y están luchando. Pero estamos bien. Lo analizaremos cuando llegue, cuando sea el momento. No veo un cierre de gobierno. Sería terrible. Creo que se alcanzó un punto con el último cierre. La gente ha visto lo segura que es la frontera. Pero yo no quiero ver otro cierre de gobierno. No hay razón para ello. Y cuando vemos la legislación, cuando se trata de estos asuntos, pues entonces decidiré algo. En esta parte final del extracto de esta conversación con el presidente Iván Duque, el mandatario de los Estados Unidos ha hablado de la situación interna. El viernes vence el plazo para que se llegue a un acuerdo bipartidista, se firme un presupuesto y se evite un nuevo cierre de la administración. Antes hablaban del caso venezolano. El presidente Donald Trump ha dicho que ha estado monitoreando las movilizaciones de los opositores al régimen de Nicolás Maduro. Dice mucha gente participando. Los venezolanos están interesados. Están encaminados a un cambio, a una transición política en el país. Ha agregado el presidente colombiano en esta conversación que va a seguir buscando el apoyo internacional para Juan Guaidó para llevar a término ese proyecto de una transición política y la salida de lo que él ha llamado dictadura.